Adrián Ramseyer, ¿cómo te va Adrián? Buenas tardes. Hola Hugo, hola Negro, ¿cómo andan? Hola amigo. Muy bien, muy bien. Adrián es uno de los directivos de Villadora, del Club Villadora. Por supuesto que contentos por la realidad que están viviendo. Esta Liga Nacional en Vole y Femenino que presenta tres partidos este fin de semana. Adrián, viernes, sábado y domingo, segunda instancia de la Liga Nacional Femenina. Así es, pudimos traer el cuadrangular acá por salir puntero en la zona. Así que, bueno, viernes 19 horas y 21 horas, sábado 19, 21 horas y domingo 18 y 20 horas contra el seleccionado juvenil, contra San Martín de Formosa y con San Jorge de Santa Fe. Atlético San Jorge de Santa Fe. Bueno, qué partidazos, ¿no? Porque la verdad que son todos rivales complicados. Nada es fácil ya en estas instancias que va atravesando Villadora. Ojalá que sea camino a repetir lo del año pasado. Sí, ya es una instancia donde no podés, si te equivocás, quedar afuera. Así que de los cuatro van a quedar dos en la segunda instancia. El favorito es Villadora, San Jorge y San Martín. Así que seguramente de los tres, no, son los que van a pasar la instancia. Y bueno, como te digo, no se puede regalar nada ya en esta instancia porque no permite errores ya. O sea, en este momento hay 16 equipos clasificados y van a quedar ocho. ¿No? Van a quedar ocho, sí. Van a quedar ocho, o sea que... Y van a tratar de sacar la mejor ventaja si podemos salir primero para seguir siendo local en la próxima instancia. Ah, claro. Esa es la ventaja que tiene salir primero. Sí, sí. Conservar la localidad. Sí, sí, sí. Bueno, te confirmo que vamos a estar con Carlitos Robledo transmitiendo a Villadora el fin de semana. Así que, bueno, ojalá que se den buenos resultados, como vos decías, para seguir en una nueva instancia del torneo Liga Nacional. Pero también hay buenos resultados de varones. Digo, porque han pasado a competir ahora con equipos también más importantes todavía. Sí, ahora también estamos entre los 16 de los varones en Liga Nacional del Ascenso. Y, bueno, nos tocó, nos salimos primero en los varones, pero no quiero esperar a Catamarca. Con el equipo local, Mariano Moreno, que es un equipo fortísimo y un grande candidato al ascenso. San Lorenzo de Almagro y el Chavo de Paraná también, que clasificó. Así que, bueno, si bien el objetivo ya de los varones está cumplido, porque era nuestro objetivo pasar esta etapa. Claro. Por el plantel que tenemos, por la juventud, por la inversión, por todas las cosas que... Llegar a esta etapa era lo que anhelábamos. Así que lo que viene ya es un regalo para todos, un gusto. Así que, pero igual, hay que ir a poner todo lo que se puede para saber hasta dónde llegamos. Adrián, felicitaciones una vez más. Y, como te decía, vamos a estar sol particularmente en una cobertura especialísima el fin de semana de lo que habrá de ser estos enfrentamientos a partir del viernes. Viernes, sábado y domingo, como vos decías, Villadora va a jugar el viernes y sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 20 son los horarios oficiales de Villadora, horarios que, por otro lado, se cumplen con precisión. Sí, sí. Los partidos previos también van a estar lindos, van a ser muy competitivos. Por ahí se puede estirar un poquito el partido si se demoran los partidos anteriores, van a tiebreak. Claro. Se puede estirar a 15 minutos, 20 minutos. Pero, no, va a estar linda jornada. Contento que van a transmitir en vivo el evento porque jerarquiza más aún lo que estamos haciendo y esta Liga Nacional. Así que ya los equipos rivales saben que lo transmiten ustedes. Así que, tanto en San Jorge, Formosa, lo van a escuchar. Y todos los familiares de la chica de la Selección Nueva también están contentos que lo van a escuchar. Me alegro mucho. Y seguimos en contacto. Adrián, un gran abrazo. Yo voy al baile después del domingo. Mentira, negro, nunca va, no te dejes. ¿Quién está el domingo en el baile después del partido? ¿Con quién bailamos? Grupo Alegría. Grupo Alegría. Ah, perfecto. Nos quedamos todos entonces. Acá Ramón Mántaras también me confirma. Me confirma que va y no va solo. Ramón, vas. Sí, sí, sí. Perfecto. No sé si me va a recibir. ¿Cómo no te va a recibir? Sí, por supuesto. No sabía que estaba ahí en la mesa ahora, pero no. Por supuesto, te he invitado, Ramón. Estás invitado. Atención, ¿eh? Que venga primero al partido de volei. A ver si aprendemos algo con él. Bueno. Totalmente. No, si voy, voy al partido de volei. A bailar, no. Porque el negro, tenés razón. El negro no va a ningún lado. No sabe bailar. Tenés una charla el sábado, creo, ¿no? El sábado tengo una charla en Ramírez. En Ramírez. En general Ramírez. Pero viernes a la noche podés venir. No, sí, sí, sí. Estoy acá. Cerquita Ramírez. Sí, sí, sí. Vos conocés muy bien. Ya nos vas a contar. Gracias, Adrián. Un abrazo. Chao, Adrián. Chao, Adrián. Chao, chao. Chao, chao. Dirigente de Villadora.